¡Hola! Miren, vamos rumbo a Sam Hall, que aquí es Minneapolis, el centro de Minneapolis, tal vez lo alcanzan a ver, enseñándoles un poquito, más de aquí de Minnesota cómo está ahorita con la niebla. Ahorita está limpio, porque todavía no ha caído un día, pero está frío, ¿verdad? Sí, toda esta semana casi ha sido fría, de bajo cero está. Más bien venimos de Brooklyn Park para Minneapolis, y luego Minneapolis para San Pablo, ¿no? El humo que está saliendo ahí es una lavandería, creo, donde lavan, me parece que donde se caen la ropa, ¿eso? Es el vapor. Miren, este es el centro. Vamos a pasar como a un lado. Conversión de esto, le vamos a agarrar en el centro de dominar en las calles de ahí del centro. Cuando esté un poquito más caliente, porque ahí se siente frío por el aire que pega arriba y cae abajo, ¿no? Para allá en el verano, ya podemos venir a caminar allá. Ahora vamos a pasar en un túnel que está aquí en Miñápolis. Sí. Hay un túnel también aquí. Está hasta Tangano Perusiano. Bájale un poco a tu celular, ¿verdad? Ahí viene Manuel también, que es Wendy. Si no, ¿qué viene? Están y estos otros están en no sé dónde. Bájale, bájale. Bájale un poco. Para escuchar un poquito de música. Música, música. Música, música. Música, música. ahora vamos a entrar en el túnel pequeñito, no sea tan grande pero se ve bonito por adentro aquí sí tienen luz, los túneles no como el de allá que están estamos juntos y aquí no, aquí tiene mucha luz y esperamos de luz de este recorrido así son las autopistas, los que están en el otro lado nos miran así vamos a entrar ya el túnel ahí está el túnel, el famoso túnel de Minnesota ahí está, mira ahí está, mira exactito, exactito, ya en unos medio, medio minuto medio minuto y ahí dejamos el down tab a un lado no podemos grabar porque estoy manejando y además tenemos el celular ahí en el, de enfrente para que graben yo creo que si lo llevo en la mano, lo metí en la mano y usted va a ver más, va a ver más movimiento mira ahí está entonces miren ahorita son las cuatro cuatro y qué cuatro y cincuenta y cuatro no hay mucho tráfico no hay mucho tráfico yo creo que por el río porque siempre a esta hora sí hay tráfico no los que trabajaban antes, ahorita ya trabajan en sus casas por lo del COVID entonces ya es menos el tráfico pero antes a esta hora estaba lleno ahí miren todavía se nota del otro lado la parte del nuestro este autopista o este freeway llega hasta Nueva York es solo un pequeño es de Nueva York esta pues porque esta es la que están casi casi es el treintísimo no, no, el de cuando no si veo el treintísimo puede ser el otro lado del otro lado así tal vez se alcanza a mirar que es más tráfico que esto y aquí en donde vamos no sí y no el no no Miren, así son, verdad, las carreteras de aquí de Estados Unidos, para los que están en Guatemala o en México, que no van a mirar, así son las famosas autopistas. Hay muchas pasarelas aquí, para no usar las luces. Vamos a cruzar el río Mississippi, a ver si se logra ver. Y este río llega hasta en la ciudad de Mississippi, ¿verdad? Es el que pasa cerca de la casa, que ya hicimos un video. Ajá. Es este mismo. Ah, sí, es el Mississippi, pero es el río. Tal vez no se va a ver. Este es un puente. El primer, ajá. Ya cruzamos ahora. ¿Cuándo ya empiezas en Polo? Ya casi. ¿Cuánto la ciudad que pasamos fue en Diápolis? En Diápolis se llama en San Polo, se llaman las ciudades gemelas, porque se parecen. ¿Lleva un autobús o un... ¿cómo le llaman ustedes? Una camioneta. O bus, más o menos. O bus, ajá. Esos son los que hay aquí para buscar el Polo. Tenemos carros como yo, quedando en el bar. Sí, los ojos son los que hay aquí. ¿Aquí es? Ya, acá, supuestamente, aquí ya me gustaría, en San Pablo, por encima. Aquí, mira, en San Pablo. Sí, en San Pablo. es lo que une de una ciudad a otras ya son casi como 12 minutos los grandes la ciudad de los lagos pero acá está cerca de un zoológico pero es pequeño a ver si en verano Tiene poquitos animales, pero está muy bonito. Y es de gratis. Ah, sí, es de gratis. Y hay también un parque de flores o un jardín de flores adentro. De todas las flores que hay en la costa. Se va a estar aquí. A usted. Eso que logran ver ahí es el estadio de... Allianz Field, se llama el de los Minnesota Unite. Ajá, de fútbol. A ver si es el que está ahí a la par. Ese es nuevo, porque antes aquí no había cancha para fútbol. No había fútbol también. Hace dos años, no me ganó, ¿verdad? Sí, sí. Y ahora, si es el de losenses. Ta de la par. ¡Fútbol! y 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 la música que va en fondo por si no lo saben es uno de las guitarras con y 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